Y en cada segundo me enamoro de ti Te amo, te vuelvo a elegir En cada mirada te derrites en mi Y cada gota que derrama tu piel Es para mí, por cada vez que me tienes dentro Hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar Hazme morir, hazme vivir, a salir del sol Hazme sufrir hasta llegar, hazme morir, hazme vivir Hazme sufrir hasta llegar, hazme otra vez el amor Esta es preciosa Gracias Hola, mi amor Hola, mamá Qué guapo que estás No, le dije, papá, parezco un payaso con esto Se desabrochó el voto A ver, te abrocha, te abrocha acá No, aprieta Ah, ¿en serio? Sí Bueno, entonces no, te estoy cómodo ¿Estás bien así? No, me encanta, te queda precioso Vamos, Mati, que estamos apurados, ¿sí? ¿Y mami? Ahora voy, ahora voy Toma Chao, mi amor ¿Estás nerviosa? Ay, papá, nerviosa es poco No veo la hora de repartir mis estampitas Vos qué sabés de esto No sabés si me darán mucha plata Mucha plata, una fortuna te van a dar Mira qué lindo está, dame un beso Un beso No, no, andalo sonrita, andás Sí, yo puedo tener como algo ¿Me vieron a la doble? En cualquier lado menos acá, ¿no? En el lado No, Alberto Baja Házame el favor de dejar de llamar la atención Estamos en la comunión de tu hija ¿No? No con pirófono Cuán hermoso que está Alberto, ¿eh? Y Lola está divina, ¿eh? Es una reventada Mira quién habla Yo soy la madre Teresa, al lado de esa puta Vos no te parece mucho que digamos a la madre Teresa, ¿no? ¿Pueden dejar de dar la nota alguna vez? Yo no empecé A ver qué es lo que les dan para que le tengan tanto respeto Hice su última Para hablarlo en otro momento Empecemos, vamos Vamos, vamos Vamos a empezar Es que mía, qué agua ¿Vos no te vas a comer, verdad? No Está bonita ¿Qué te pasa? No, me pareció ver a alguien, pero no puede ser ¿Alguien? ¿Dónde? Nada Estoy más fortalecida Llegó mi momento de lucha Y voy a llegar hasta el final Diez años, doctor Diez años sin usted y sin Santiago Sigo sin creer que Santiago esté muerto A veces lo sueño volviendo Diciéndome que juntos vamos a saber la verdad Será justicia, doctor Será justicia Hola, hola Disculpen Disculpen Es un segundito nomás Quiero proponer un brindis Por mi hija Camila Mi nieto Matías Esperando que la primera comunión sea un momento inolvidable en sus vidas Quiero aprovechar además brindar por mi familia Mi hijo Marcos Su señora Laura Por mi hija Valentina Y agradecerle a todos ustedes que estén aquí Espero que disfruten de la fiesta tanto Como de las exquisiteses que ha preparado nuestro chef para nosotros ¿No te olvidas de algo, amores? Por supuesto Y a mi hermosa mujer a quien le debemos la organización de este evento Salud Salud Gracias Gracias ¿Estás bien? Sí Matías estuvo divino, ¿no? Sí Te emocionaste mucho Es un día muy especial Por muchas cosas, ¿no? Sí, para mí también Pero lo que más me importa es Matías ¿Tú crees decir que a mí no me importa, Matías? Te veo triste Y no creo que Mati se preocupe Así que me gustaría que cambies un poco esa actitud Sí Yo no puedo actuar todo el tiempo como vos Sería bueno que lo hagas Y que no seas tan egoísta Hacelo por nuestro hijo Muy bien Marcos Buenas tardes Chao, hasta luego Preguntan por vos, papá Sentate Pero mandaste a servir la comida ¿Qué te pasa? Te fuiste Tengo cosas que consultarte Sentate Pero ahora tiene que ser, ¿eh? La fiesta de los chicos Ahora tiene que ser, sí Clementi acaba de proponerme Ser candidato a las próximas elecciones Me imagino que habrá dicho que no ¿Por qué? ¿Y no te parecería que Que vas a arriesgar demasiado? Entiendo a qué le tenés miedo El pasado, papá No te preocupa que algún boludo quiera Averiguar Que quiera saber quién sos El pasado trae fantasmas Que yo no quiero tener que enfrentar El pasado está muerto y enterrado Una parte en Chacarita Y la otra en Marruecos ¿O crees en la resurrección? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! Mi nombre es Juli. Todos los que me arruinarán la vida a mí van a pagarme caro. ¡Dicenta! Me llamo Victoria. ¿Hable español? No existen pequeñas o grandes desgracias. No existe el castigo divino, ni el destino fatal. Las desgracias tienen nombre y apellido. Yo soy aquel que fue muerto y enterrado. El mismo que hoy resucita para recuperar lo perdido. Solo la muerte puede ocultar las peores traiciones. Marcos ahí logró lo que tanto quería, ¿no? Porque en realidad él siempre estuvo enamorado de vos, pero claro, nunca se animó. Estando Santiago. Está tan vivo que parece que lo hubiera muerto. Las heridas permanecen abiertas. ¡Escapate! ¡Escapate! ¡Dormen! ¡Me estoy viviendo! El dolor lo hizo más fuerte y esperó mucho tiempo el día de la venganza. Todos los que me arruinaron la vida a mí, a Laura y a la gente que me quiere, me quiere. Van a pagarme caro. Solo ella lo mantuvo vivo hasta ahora. ¡Montecristo! Mañana, a las 10 de la noche, por Telefe.